¡Orlando! ¡¿Qué ha pasado?! ¡Calma, por favor! ¡Calma! ¡Es verdad que no tienen mejores cosas que hacer que inventarse demandas! ¡Orlando! ¡Orlando! ¿Es cierto que les gusta ser demandado? ¡Orlando! ¡Ya era hora de que lo cierren! ¡Si no te gusta, no veas! ¡Orlando! ¡¿Qué ha pasado?! ¡Queremos saber! ¡¿Qué ha pasado?! ¡Basta! ¡A ver! Todas sus preguntas serán debidamente respondidas por la persona idónea para hacerlo. ¡Don Bestia! ¿Qué más, mijas? ¡Hola, amigos! Quería agradecer a todos por hacer que Don Bestia sea uno de los sketches más vistos del año. ¡No lo hubiéramos logrado sin ustedes! Y para todas las personas que se alegraron por la supuesta demanda... ¡Bien hecho! ¡No se crean, chicos! ¡Era solo un chascarrillo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué verga, hijo de puta! El verdadero Don Bestia está muy ocupado salvando perros abandonados. ¡Y lo más importante es que ahora sabe que existimos! ¡Pero esas no son formas! Podrán cuestionar nuestros métodos, pero jamás nuestros resultados. ¿Entonces hicieron todo esto para llamar la atención? Eh... Y también para decirles que este 21 de enero llega la nueva temporada de EnchufeTV con más sketches, más pedos y más videos de Don Bestia. ¿Dónde está el trailer, Jimmy? Este es el trailer.